Al ritmo y al sabor de Jorjito Rumba, la música que nace, los éxitos que crecen en la cabina de un servidor y de esta manera se lo voy a proyectar al público yorquino, gente linda que está con nosotros, escúchalo Chaca, 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 chaca Para mi niño, chile frito, ay como lo quiero el chile frito Para quien den el saludo hijo, estrellita miles, romperonse corazón, gracias De esta mano nos estamos despidiendo, gracias Esto se basa al canal de Juanito Live Juanito por aquí, Juanito por allá Juanito por aquí, Juanito por allá Juanito por aquí, Juanito por allá Vengan el sabor, vengan el sabor, vengan el sabor Lóinan, aquí comienza esta rumba Óigalo, oigo Y escúchalo, yoyalo Memin Sevilla, el Terco No quiere la mercancita, nuestras tratecas son los 1-x57 1-x52, la gran familia mexicana por naturaleza Pachuco, perro, ¿sabes? Para Topo Duerte, Trapi, Stupi Para el Choco, Agasver, Sliding, Seven, Osito, Oso, Junior Esos Cholotos de Brown, como siempre, Gran Familia La Gran Familia y el Vara Dice nuestro pasamiento, pues Con Manu, la mejor organización a través del tiempo Ya llegó la leyenda de los Tollitos Donde quieran que estamos el pali loco Pepe, Soilito, Vale, Dormi, Patera, Tito, Cochuy Para todos mis estrellotas el éxito Unas estrellotas, unas estrellotas Unas estrellotas, unas estrellotas Unas estrellotas, unas estrellotas Hoy es su doce aniversario para Soul Rag Yudi Príncipe Latino, Reno, Rosita, Molleca, Perea, Emilio, Bravo Juanito y los que faltaron Rosita, 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 Rosita Esta bonita cumbia Dice perdóname Porque quiero que esta noche Aquel hijo con la mejor profesión Y ya no se me regardless Ven a escuchar un saludo con la mejor organización Esos Tollitos de Corazón La banda de Salvatora está para agarrar Dice venga con sabor bará Chaca, 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 Chaca Dice anota, Rob, llegamos Iniciando Es el satanás Y los satanases Puros cholos de bronx Escúchala El más bravo Mucho menos de bronx Y los reyes del imperio Puros cholos de bronx Y mi collar En mi cuello La casa de mi panza Unos cholotes Unos cinco Yo vengo con Jorjito Rume Gracias Para Juanita Live Ahí está Juanita Ya se va, Tepita Para que toquemos otro Para el famoso terreno Es el terco Estrellota selectivo Ajá Para la expansión Dice en el 2018 Nos conocimos La mejor ganación Dice en el 2018 Nos pusimos Los más reconocidos Y perseguidos De todos los Estados Unidos Son Rack Príncipe Terco Barquito Play Ese Emilio Bravo Sombra USA Superior El Dippy Dreamer Silver King Ray Malverde El Sorriso Churrosa Solta que Ese crucito Chapulín Triste Yudi Castillo Muñeca Merea Y a Nietzsche Chiquita Pulquita Nietzsche Ya ni Ferrocita Ni el que matamos Ajá 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 Ajá